Buenos días gente noble, soy Calvoro Lavi y este es el segundo capítulo de DROM. Para el que no haya escuchado todavía el primer capítulo, os recuerdo que está tanto aquí en la web de Radio Relativa como en mi Soundflow personal y lo podéis catar allí perfectamente. El concepto del programa es simple, yo tengo allí en mi estudio multipicha y varias cintas a casete de cromo y cada vez que voy, pues voy grabando temas, ya sean para mi grupo Facebook y mío, grabo a lo mejor temas de electro, de terno, tengo allí todas las máquinas conectadas y lo que hago para estos capítulos es digitalizarlas y organizar las sesiones. Tengo la cinta de cromo, la tengo de varios colores y tengo el color voy metiendo ahí un tipo de sonido, otro y así más o menos la tengo organizada a la bicha. En el capítulo de hoy he digitalizado una cinta de naranja y aquí mayoritariamente son ritmos de 808, adjunto otro ritmo de electrón, MPC, de la tracker, varios cintas y demás y la he organizado en esta sección, que se va a llamar 808 y ya como, lo que es el aliñito ahí bueno. Así que son pequeños bocetos, algunos son temas completos, otros también están incompletos, otros a lo menos se escucharán regular, pero ahí está la gracia. Que os dejo con la sección, vale, le voy a dar el play, tanto la cara como la vez, más o menos el mismo ritmo, mismo tempo, así que vámonos que nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 Los olorosos, los amontillados, los palos cortados. Los olorosos, 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 los palos cortados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.